¿Qué tal amigos de Vicky Day? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero estén teniendo un muy bonito viernes. El día de hoy les quiero presentar una sesión de aventura muy, muy fregona que tuve. Es una de las mejores experiencias que he tenido en sesiones de foto, save the date y la neta que estoy impactado. Estoy impactado con el lugar que vi. Ya verán ustedes los videos, lo que fuimos grabando, todo detrás de cámara. Pero simplemente les puedo decir que wow, no creería que este tipo de lugares existen aquí en el estado de Nuevo León. Pues en la ciudad, el lugar del que les estoy hablando es las famosísimas cascadas del Chipitín, que fue toda, toda una aventura para llegar. Primero que nada tengo que darle los aplausos súper bien merecidos a mis amigos Marilyn y Rodo. Los aventados que tuvieron responsabilidad de cuidarnos, de estar siempre al pendiente de nosotros, de alimentarnos, de traernos, de llevarnos, de patrocinarnos prácticamente en un día de campo. Wow, neta. Chicos, muchísimas gracias por cómo me trataron. Me quedé sin palabras. Prácticamente se los debo a todos ustedes. Estas fotografías increíbles fueron gracias a ustedes. Entonces, los aplausos para ustedes y para el público en general. Les voy a contar un poquito de todo esto de lo que vivimos. Las cascadas del Chipitín son, pues es una cascada prácticamente, como su nombre lo dice, en un lugar muy, muy, muy alejado. Ni siquiera sé si tenga nombre. Está, pues, pasando la cola de caballo prácticamente entre las montañas. Es lo único que les puedo decir. Está entre las montañas. Tienes que pasar caminos de tierra. Tienes que pasar precipicios. Tienes que caminar muchísimo. Tienes que andar entre la naturaleza y todo. Son muchas horas de viaje. Entonces, es un lugar que vale muchísimo la pena. Como les digo, ya lo van a ver aquí en todas las fotografías y en el video que les voy a mostrar. Pero, neta, está increíble. Nunca jamás creí encontrar un lugar así aquí en Monterrey. Lo digo de nuevo. Y, pues, bueno. Voy a dejar que las imágenes abren por sí solas. Voy a ponerle primero los videos. Luego voy a ponerle las fotos. Y, al final, les voy a dar como que una reseña de lo que yo opino de este viaje. Entonces, pues, bueno. Ahí les va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!